Muy buenas a todos amigos, soy Pakinof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Y os traigo aquí un vídeo de Monster Hunter World relacionado con Iceborne, ya que los de Capcom han hecho un directo donde han enseñado algunas cosas de Iceborne, nada nuevo ni muy interesante. Sin embargo, sí que han enseñado un combate prácticamente completo contra Glavenous, digo prácticamente completo porque no lo han matado. El directo ha sido solo en japonés, sin subtítulos, con lo cual pues estará todo hablado en japonés, pero da igual porque simplemente lo interesante es ver este combate, que dura unos 10 minutos más o menos. Y bueno, eso es lo que os voy a traer. Antes de empezar con el vídeo, recordaros que en la página web Instant Gaming os podéis comprar juegos de PC muy rebajados y otras cosas como PlayStation Plus y todo eso. Os dejo el enlace a esta web abajo en la descripción y si vais a esa web a través de ese enlace, que sería mi enlace, pues todas las compras que hagáis ahí yo me llevo un pequeño porcentaje, así que es una buena manera de ahorraros dinero y apoyarme a mí en el canal. Recordaros también que quedan dos días para el sorteo de Instant Gaming, en el cual podéis ganar un juego gratis, así que os dejo el enlace al sorteo abajo en la descripción del vídeo, que si pincháis en ese enlace le dais a participar y si me seguís a mí o a Instant Gaming en redes sociales, pues tendréis más chances de ganar. Dicho esto, vamos a ver el combate y no voy a comentar demasiado, simplemente fijaos un par de cosas, como por ejemplo que podemos ver el set de Tigrex y de Nargacuga, además de la gran espada de Tigrex y el martillo de Nargacuga, y pues no mucho más, el resto es ver el combate y bueno, recordar que esto no es el juego final, no es la versión final del juego, lo digo porque el combate a simple vista parece un poco fácil, pero bueno, esto podría cambiar cuando salga el juego final, y pues nada tíos, os dejo con el gameplay y que lo disfrutéis y venga, vamos para allá. ¡N somethin退 Hype! ¡Venga! ¡Venga al level de negro, vamos para allá! ¡Venga! Marcita es ERO! Webina deVPN, dice, Eduard, codo con установi Kila, ¡Venga donde se deduce una gran avances history y presentan plate! ¡Venga Es verdad que tenía que saber eso de mi amigo, porque el otro lejos se encantó el otro. Se llamara Airo, si se viera poniéndose. Es un dedo, un dedo. ¡Gracias! ¡Gracias! 声 US$¥ Milliurger trivia esperad такого que no safe Son que no resuelve un poco Pero ahora, ya no hay muchas cosas que se pueden usar. Si, así se mueve. Sí. En este momento, se mueve un poco de piso. 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 Ya, ya que se mueve un poco de piso. Se mueve un poco de piso. Lo que se mueve un poco de piso. Si me mueve un poco de piso. ¡Chance! ¡Oh, ya que se mueve! ¡Oh, ¡ee! ¡Oh, ya que se mueve! ¡Vamos! ¡Vamos! El perro es muy peligro y muy peligrosa. El perro es tan peligroso. Si, se ha mantenido una vez más distinta. El rojo de los attacados de encerna 2 en el interior El contacto sobre la parte tan cabrina Me parece que a los estaban de bajo la zona Encerrarse los atacados en la esquina El rojo de los atacados es muy sencillo y hay muchas formas de protegerse así que suave y suave realmente es muy importante Si, si hay que verlo en la boca se puede verlo en la boca ya que ya está listo es una situación muy peligrosa ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.